¡Viva Jucuí! ¡Viva Jucuí! ¡Viva la jura! ¡Viva Viva la jura! ¡Viva los ejes! ¡Viva las jornales de mi quebrada! ¡Viva Jucuí! ¡Viva yo como aquella! No te separes de mis amores, tú eres mío ¡¡¡Otra! No te separeis de mis amores, tú eres tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!